¡Comparte! Bien dice el dicho, no digas de esta agua no he de beber. Después de que Jessly dijo en vivo que ya no amaba a John Alex Alaba. Cuando algo se termina, se termina. Cuando algo se cierra, se cierra. Y en muchas ocasiones intenté darles señales de que en serio eso ya se terminó. Los rumores de su regreso son cada vez más fuertes. Mi año John y Jessly Bustamante han decidido reconciliarse. Tenemos fotos y videos exclusivos que confirman el regreso de una de las parejas más queridas de combate. Hoy un nuevo pesaje medirá el compromiso y las ganas que tienen los combatientes de peso para permanecer en el reality. Hasta el momento los combatientes de peso han perdido mucho peso. En algunos casos, en otros muy poco. Y eso les podría jugar en contra la noche de hoy. Veamos cómo les ha ido en todo este tiempo. Vamos con los naranjas. Rosita, tiene 15 libras menos desde que empezó combate de peso. Y quien además hoy está inmune de nominación por haber ganado la noche de ayer bolas chinas. Junto a su padrino, Jimar, Gemma, 10 libras menos. Don Caise, 19.2 libras menos. Kevin, ha perdido 15 libras. Y Giancarlo, 14.8 libras. Los azules tampoco se han quedado atrás. Jocelyn, ha perdido 15.8 libras. María Pía, 17.6 libras. Mónica, 10.2 libras. Pablo, 17.4 libras. Y Paul, 21.8 libras menos. Hoy, una nueva nominación llega a combate de peso. Los cinco que menos hayan bajado la noche de hoy serán directamente nominados. Y solo el público podrá decidir su estadía en combate. Y a poco se acortan las posibilidades de quedarse en el realismo. Y solo quienes tomen en serio la competencia serán los ganadores. ¡Combate! Así arrancamos, señores. Un jueves recargado. Eso, vaya, vaya, vaya. Oye, jueves. Me encanta, vaya. Kevin. Para empezar, te vengo a cantar. Vamos, eso. Para empezar, te vengo a cantar. El nuevo meneíto desde Panamá. A toda esa gente, compate presente. Escucha este ritmo, ponte en ambiente. Azules y naranjas, meneando. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Ahí, ahí. El rifle, ahí. Y Fercho, ahí, 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 ahí. Lo baila Yuri Bey. Vaya, eso. Eh, 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 eh. Vaya, vaya. Dice. Tra, 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 tra. Dice. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Tú ven, baja, que te... ¿Qué se pasa, oye? ¿Qué es esto? Mueve el toto, toto, toto Un nuevo palo de Juan, Juan, Juan ¿Qué dice? Mueve el toto, toto, to, 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 to Ya, hasta ahí, hasta ahí No ¿Quién se lo enseñó? ¿Ah? Que si le preguntes quién se lo enseñó Después vamos a saber quién se lo enseñó Pero ahora Les voy a dar Una noticia de peso Como ustedes saben, es jueves de pesa Es mi día favorito Es mi día favorito, a mí me encanta Yo todas las mañanas me levanto, voy a la pesa Y me deprimo Cinco nominados En combate Sí Uno, dos, tres, cuatro y cinco Nominados En combate de peso Sí, termine de tragar lo último que se viene comiendo Los pesos Más bajos, ¿no? Los que menos hayan bajado automáticamente estarán nominados Los cinco que menos hayan logrado bajar en esta semana Pero ya saben Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco Pero si son los menos Ya está Aquí hay que perder Eso Si usted quiere continuar Hacerle todas las energías Eso Hoy lo conoceremos más adelante Pero ahora Señor Navos Que vamos a jugar Muy buenas noches ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches Vamos a iniciar con Fortachones Y se viene Fortachones La vida es bella Paúl versus Don Caise Pablo versus Don Caise Un clásico Por favor La última vez Casi la platan a Doménica Yo quiero decir algo Me gustaría contra Don Caise para la revancha Pero en realidad Yo quiero enfrentarme contra Giancarlo Contra Gian... Pero por qué O sea Usted cree que le ha quitado a las chicas ¿Qué pasa? Ha le hecho el muy del gallo B y todo Pero no se lo ha visto competir Entonces O sea Usted dice que ha venido a levantar chicas Pero Es lo único que levanta No levanta ni un circuito No hace nada Bueno entonces Te voy a demostrar Que aparte de levantar chicas Voy a levantar más pesas que tú Aparte 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 de eso Aparte de eso A ti te reto El día lunes A un circuito Los dos uno a uno Además A ver Espérate O sea Usted acepta en este momento Jugar Fortachón Yo acepto Lo que él me está pidiendo ahorita Que me está retando Yo lo acepto Pero yo creo que Él acepta el día lunes Conmigo Un reto Un circuito uno a uno Señor Lavoz ¿Escuchó bien? Aceptado Ambos El circuito Y Fortachón Me encanta Me encanta Ahí lo tenemos Hoy Fortachón es Lunes circuito Chicos prepárense por favor Vuelve a dormir Vicky Además me encanta la cara de Vicky 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 Demasiada Son los chicos que yo había en la casa Vamos Vicky ahí donde la ven está triste Ay Dios mío Qué tristeza No yo Yo te juro que no hice nada Besos Te amo Ahora sí Ahora sí Se prepara Pablo Y Gian Carlos Señores Se preparan Se colocan la paja Muy bien Se alistan Para arrancar el primer enfrentamiento Luego de que el mismísimo Pablo Que le tocaba enfrentarse Contra Nuestro querido Don Caise Pidieron un cambio Dijo prefiero Ver si es tan gallo bello También Para ganarme No puede guindarse Ok Los codos no pueden estar apoyados tampoco Listos No se guindan de la estructura Por favor chicos Que no es adorno navideño Ya una vez se llevaron la estructura ¿Qué? Vamos Arrancamos Este enfrentamiento de peso Pablo vs. Giancarlo A la cuenta de Uno Dos Tres Combate De peso Ahora Veinte horas diez minutos Ecuador entero Y así arranca Ese enfrentamiento Tétarico Venimos a los chicos Que se empiezan A concentrar Muy bien Ahí están Aumentamos peso Vamos 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 Señores Congelados Están aquí Pablo Y Giancarlo Vamos chicos Vamos Concentración Concentración total Tendrán Peso Un poco más de peso Y lo tenemos a Pablo Y también a Giancarlo Me encanta porque todos han dejado libre la parte posterior Dice Luego que se cayó la estructura con todo Mucho cuidado chicos El tiempo está corriendo Y ahí los tenemos Estos combatientes de peso Se están enfrentando Veinte horas Dos Minutos Y le agregan un poco más de peso Giancarlo Concentradísimo Pablo Braga por completo Las pesas Levanta los brazos Oiga Pablo Déjeme decirle que ya se le marca el bíceps ¿Para qué lo va a mentir? ¿Es verdad? Tanto se queja del Profesor El coach Y ya mira El bíceps El bíceps El coach El coach Mientras tanto Giancarlo Está pensando Yuleisi Coca Concentre Dos minutos ya Ay, ay, ay O será que algún besito De la buena suerte Lo tiene tan relajado A Giancarlo O dos O dos Yuleisi Coca Con C De Mechisme Con C De Mechisme Concentración Total De Pablo Y Giancarlo En combate Hoy Los 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 cinco Compatientes De peso Que menos Hayan logrado Bajar Estarán Automáticamente Nominados Ahí tenemos A Pablo Y a Giancarlo Enfrentados Concentración Total Giancarlo Muy relajado Dice Hay unos discos más Y aquí estamos Échale más peso Está muy motivado Giancarlo Mientras tanto Pablo Se empieza A desconcentrarlo Mira a su oponente Y dice Pero este chico Ni se inmuta Y yo Ya no puedo más ¿Quién le está diciendo Yuleisi Coca? Dale Dale No te rindas ¿Qué está pasando? El coach También lo mira Pablo Y le dice ¿Quién es más? ¿Quién es más? Te voy a someter Vamos 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 El tiempo Sigue corriendo Tres minutos Cincuenta segundos En combate Ahí están Enfrentados Cuatro minutos Cuatro minutos Giancarlo Empieza a sentir El malestar Parece que en cualquier momento Podría soltarlo También Pablo Se arregla Se empiezan a mover Azules y naranjas Además del punto Es el honor El primer enfrentamiento Ellos pidieron La próxima semana Tener un enfrentamiento Uno versus el otro Un circuito Para demostrar De qué están hechos Ya lo está agarrando Y lo suelta Lo suelta Lo suelta Lo suelta Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Pablo Pablo Déjeme decirle Logró Su cometido Y eso es lo que está logrando Y yo creo que no es en mano Todo el entrenamiento Que usted tiene Con el coach Si señor Ya se le ve El bíceps Si señor Hoy También estuvo entrenando Su segundo día Además De los chicos De combate de peso Que también Se miden En un riguroso Entrenamiento Veamos Si señor Si señor Hola que tal Como estamos Amigos de combate Estamos nuevamente En combate de peso Y hemos llegado Exactamente Dos de la tarde Porque es la hora De entrenamiento De los chicos De combate de peso Entonces Vamos a ver Si es que la asistencia Está normalmente Si es que son regulares O irregulares Poca gente Por acá Don Kaiser Confirme Como estamos Muy buenas tardes Casi ya tarde No, no llegué Yo llegué Exacto Cuatro minutos Antes Para las dos ¿Por qué veo Poca gente? Están vacíos De aquí El espacio ¿Será que cuando Les avisamos Que van a venir Las cámaras Que vamos a grabar Y se vienen todos Y cuando no No suele venir nadie Puede ser Como no puede ser Como nos cayó Ahorita de nuevo De sorpresa Los veo a la gente Que va a venir ¿Es frecuente o...? No es frecuente No, frecuente Siempre es frecuente Constante para poder bajar Si no hay constancia No hay resultados Así de sencillo Díganme una cosita ¿Cuáles son las personas Que no suelen ser frecuentes? Bueno Los que estamos acá Todos somos frecuentes Lo que nos ven Es los que no vienen Lo que nos ven Es los que no vienen Si quieren seguir acá Vengan a hacer ejercicio Cumplan con las cosas Que se tienen que hacer Acá hay re poca gente ¿Qué sucede? Eh... ¿Qué le puedo decir? No han llegado Están impuntuales Consideren mucho Todo el esfuerzo Que han hecho Y si no lo cumplieron Pues... Vienen las consecuencias Kevin, ¿qué sucedió? Llegó tarde Solo son Cinco minutos tarde Un minuto es un minuto Y cinco minutos Mucho peor Producción Mil disculpas No, por el mercado No, por el mercado No, por el mercado No, por el mercado Listo compañeros Entonces nuestro combatiente De peso Ya están cansados Pero que manden Sus kilitos De más Chicos Felices todos Y felicitaciones Gemma Porque estás siendo Una persona persistente A pesar de ser nueva Una consulta ¿Cómo ves a los que están acá Y a los que no han venido? Bueno, todos los que estamos aquí Somos los que siempre venimos Y pues siempre le ponemos empeño a todos Porque queremos bajar lo que tenemos que bajar Por salud Por supuesto Y pues me imagino que los que no vinieron Tienen que tener sus razones Sus motivos Perfecto compañeros Entonces esto es ¡Combate de peso! A PTE se les fue el tren Totalmente Así que Yulay si no le perdonen Por los comentarios O sea que Ni siquiera has hablado conmigo Para poder conversar bien Yulay si Es bien difícil Yulay si es que Saber conquistarla Es fea Así que es fea Es fea Es fea ya Es fea ya Te nace un beso Para mí Yulay si es una mujer hermosa Es súper bella Pero es una fea persona Pero es una fea persona ¡Combate! Kate estaba muy agresiva Gritaba muchísimo Creo que descontrolaba a las chicas Yo era como que ¿Pero qué le está pasando? Creo que ella Al tener un poquito más de experiencia Que Gema y Rosita Debería transmitir calma Todo el tiempo Estaba diciéndoles ¡Apúrense! ¡Muévanse! ¡Que ni sé cuánto! Y créanme que yo Siendo el equipo contrario Me estresaba Y me ponía más tensa Eso No sé cómo pudieron Controlar eso ellas Cuando estamos jugando Escuchaba que Que les gritaba y todo Me dijeron que les había dado Como que no sé sin querer Le golpeó a Gema En la parte de la espalda Como que a ella se le sirvió mucho La adrenalina Entonces Comenzaba a decir ¡Pero vamos! Entonces a mí Me estresó Hubo un momento en el que No sabía cómo decirte Chuta O sea Ya sé lo que voy a hacer Cállate O sea Me estás estresando Yo siento impotencia Siento rabia Porque en el momento Que estamos jugando No se hace lo que El DT nos está explicando Entonces creo que Yo o cualquier persona Sintiera esa impotencia Es una pena Es una pena que haya tomado Esta actitud Por mucho de que ella Quiera ponerse la camiseta Quiera ser guerrera Quiera quedar bien La entiendo Me pongo sus zapatos Pero hay maneras Hay formas A mí en mi casa Me han enseñado a respetar Yo no voy a tolerar Y no voy a aceptar Una reacción Como esta que hizo Rosita Alzar los brazos Como que Se cansó O sea Yo también puedo decir Que tampoco sentía fuerza de ella Ya Y no sé Porque yo también Di todo Me moví En un rato que a mi hijo gira Como tres veces Yo saqué Ya nos están sacando Y yo me vine para acá Yo no voy a tolerar eso Porque yo estoy dando Todo mi corazón Todo mi esfuerzo Para ganar Porque sí Obviamente Yo quiero llegar a una final Y hay una disnarda Hay una lija Hay una yuleicia atrás mío Entonces yo tengo que esforzarme Día a día Por dar lo mejor Alguien a mí me vino a comentar Que me había pegado La verdad En ese momento Yo no me fijé Cuando ya estaba casi Por terminarse el juego Que ahí me pegó Un manotón atrás Yo se lo dije a ella Le dije Mira que Tú me hiciste esto Y me dijo No pero fue Por el calor Pero O sea Por más calor que uno tenga Uno tiene que aprender A respetar Y saber jugar Estamos aprendiendo Es la primera vez Que me falta práctica Voy a practicar Lo que me falta hacer Lo mejor Lo voy a hacer Voy a ver en qué fallé Y voy a continuar Pero no es la actitud Fernando le gritaba Pero dale Rosita Dale Y yo le decía Rosita Un, dos, tres Empuja Un, dos, tres Esa era mi euforia No era Rosita Eres mala Eres mala No sirves Somos un equipo Concentrémonos Y hagamos caso A lo que dice el DT Es todo Pero no es porque Le quise pegar a la una Le quise gritar a la otra No es así Si en verdad Que esa es mi compañera Mi amiga Como la consideraba Hasta el día de hoy Que lo sea Y que se porte Como lo que es Una amiga No como Una persona Que va a gritar O alzar En la voz O a meterle a la perra Ay, 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 ay Aquí las tenemos Rosita Kate Y Gemma Algo más Que les quede Por decir Chicas Digo porque Ya se han dicho todo Bien Rosita ¿Usted cree que dio lo mejor? Por supuesto Siempre Nunca levantó los brazos Dijo bueno ya estamos Ya que estamos Jugamos aquí No, no Para nada Como lo comenté en el video Ese día saqué Entré como es Y bueno Era la primera vez Hemos estado practicando Y vamos a hacer lo mejor Kate de la torre Últimamente No con un rendimiento Que digamos Que subimos toda la torre Pero Se va a enfrentar Una vez Mira Como yo le dije a las chicas Ese día Uno en el juego Hay mucha adrenalina Y siempre Tenemos que tener La mentalidad de ganar Entonces si venimos Con eso de calzar los brazos O quejarnos Entonces no No concursemos O no hagamos nada Si vamos a estar con esa actitud Pero ya Nosotros tenemos un compromiso Como equipo naranja Y vamos a dar todo lo mejor Y no va a haber nada de peleas Si va a estar todo bien Todo bien Muy bien Y Gemma Usted no creo que quiera pelear Usted es buena Ella No mira Yo creo que ya Lo que pasó Pasó en ese momento Yo también después entendí Que fue por la calentura La adrenalina Que teníamos encima Pero yo pienso Que ahora no Estamos súper bien Vamos a seguir luchando Como equipo Y pues que se dé Lo que se tiene que dar Y vamos a ganar Muy bien señores Nos vamos a alistar Para jugar Chicos Chicas Prepárense Juan Que tiene que decir Este señor la voz Por favor Si me regala un par de segundos Lo escucho Juan Este Bueno Creo que A pedido de todos los azules Valga la redundancia Pedimos la nominación de Kate Porque Si hace un tiempo atrás A Fernando Se lo nominó Por una actitud Antideportiva Lo que Kate hizo En este juego Es una agresión directa Todos sabemos Lo que ella hizo Y lo que dijo Durante este juego No es nada personal En contra de Kate Todos nos caen muy bien Y personalmente Me caen muy bien Pero ella se pasó En este juego Y así como Fernando Recibió una sanción Una nominación directa Creemos que Ella también Merece su nominación directa Vamos a escuchar Que tiene que decir Gimar No simplemente Que revisen el video Que la actitud Antideportiva Primero fue de Andreina Cuando la empujó A la señorita Kate Si no Ella hubiera tocado La campana Sin ningún problema Y iba por delante Así es Y no hubiera ningún problema Bueno Muy bien Vamos a escuchar Que tiene que decir Señor La voz Estamos hablando De este juego No sé por qué Siempre estás pendiente De mi vida La otra vez También dijiste Que sí Que yo no tengo Que yo no me llevo Con Emma Que por favor No te lleves Emma Con ella Y que Vicky tampoco Porque yo ni sé qué Porque ella es nueva Así que siempre estás pendiente De mi vida Por favor Enfócate en otras cosas En tu juego No, 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 no No Jimar Mira, mire cómo está No, no De allá cuando ponen eso Vamos Señor Jimar Vera Láncela No Le mando un saludo a mi mamita Mira, ya no está TT Yo no te voy a dar cámara Vamos a escuchar Si entendió primero ¿Entendió? Eh, Jimar Parece que te afectó mucho Porque hasta te picase El que se pica pierde Y sí saben Para, para, para Para, para Ese estuvo bien ácido Ácido Ahí va, ahí va el remate Ahí va el remate Ponle, ponle, ponle Ponle que ahí va el remate Ponle que ahí va el remate Ponle que ahí va el remate Espera, a ver Espérame, espérame Espérame Que carga ahí Jimar, no sé por qué Siempre dices ¿Por qué dar cámara? Aquí nadie da cámara Aquí todos somos iguales A la piscina ¿Sabes qué? ¡Hala! No, no No, para, para, para Para, para Para, para 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 Cuando Cuando ustedes escuchen Luna, pila Cuando te diga Ahora Ahí la pones Y ahí ya saben Que pasa eso Cuando escuchen eso Pero ahora sí nos vamos con Karina Hidalgo Yo soy Karina Gracias Edu Estás embarazada Evita las molestas náuseas Al cepillar tus dientes Con Blendax Futura Mamá La única fórmula Especializada De pasta dental Y enjuague bucal Que gracias A su exclusiva Fórmula con stevia Te da un sabor neutro Que evita las náuseas Recuerda Blendax Futura Mamá Seguridad para ti Y tu bebé Encuentra Blendax Futura Mamá En las principales Farmacias Y autoservicio del país Edu Continuamos contigo Gracias mi querida Kari Y ahora sí señor La voz Que vamos a jugar Lo que se viene a continuación Es fuerza En equipo Mujeres Saben las reglas No pueden elevar el escudo No pueden pasar la pierna Al otro lado Ustedes lo saben muy bien Y No pueden empujar de frente Siempre de lado Con el hombro Está claro todo Ahora sí arrancamos Fuerza en equipo Listo Arranca A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Y así arranca este enfrentamiento Ahí las tenemos Azul Versus Naranja Ellas esta vez dijeron No vamos a perder Y así Las están tratando de sacar Ya aprendieron la estrategia Naranja por favor Tienen que estar de costado No pueden estar de frente Les dije que es de lado Les dije que es con el hombro De lado No es de frente De lado Esto es de lado De harto helado que te has comido Vamos Arrancamos a la cuenta de Uno Dos Tres Combate Y así las tenemos Una vez más enfrentadas Azules y Naranjas Jocelyn Andreina Y Mónica Versus Rosita Emma Y No Mónica reingresa Señores Revuelve la historia Les da vuelta Y parece que van al contraataque Que es lo que está pasando Vuelven a empujar Ahí vienen las naranjas Las naranjas Agarran y empujan Las azules No se están dejando Señores En cualquier momento Podríamos tener novedades Bajo Otra, otra, cae, 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 cae Señor Lavoz Este No sé si pueda Revisar el video En la salida anterior Para mí Desde acá donde yo estaba Había salido ya el equipo azul ¿Todo el equipo azul salió? Vamos a revisarlo Me dice Vamos a revisar Porque al parecer Mónica Habría permanecido Dentro Del círculo A ver Es un solo pie Todavía se mantiene dentro Chicas Sigue adentro el pie De Mónica Preparadas Arrancamos a la cuenta De Primera falta El equipo naranja Se cayó en estos momentos Equipo azul cayó El equipo azul se cayó Correcto Ok Entonces Primera falta Para el equipo azul Arrancamos a la cuenta De Uno Dos Tres Combate Y ahí las tenemos Una vez más Empujando Naranjas Y azules Qué fuerza La que le está metiendo A las azules Y las naranjas Ahí parece que van a salir Y Vamos a ver Vamos a ver Parece que salieron Estamos dando los puntos En estos momentos Están en el borde En el filo Sí salieron 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 Señor Primer punto El equipo naranja Jugamos dos de tres Por si acaso Dos de tres Muy bien Dos de tres Vuelve a ganar el equipo naranja Y gana la prueba Gana el equipo azul Y una tercera Ok Continuamos A la cuenta De Uno Dos Tres Combate Y ahí Vuelven a enfrentarse El primer punto Lo tiene el equipo naranja El equipo azul No se quiere dejar vencer Ahí vienen Parece que la están haciendo Parece que la habrían sacado No sé Qué pasó Volvieron a ingresar Vieron la vuelta Y ahí las tenemos Vamos, 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 vamos Naranjas y azules Enfrentadas a naranjas Van al contraataque Las azules No se detienen Vamos a revisar Parece que el equipo azul salió Parecería Sí Señor La Voz Que el equipo azul salió En el costado Sí Izquierdo Vamos a revisar la toma Señor La Voz Parece que Rosita Está levantando un poco El escudo Señor La Voz Sí Nos estamos dando cuenta Salieron en estos momentos La prueba es el color Naranja 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 Y el color los puntos Pertenece al equipo Naranja Y esta prueba es Naranja 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 Asegura Poder Ganarle Andreina Vamos a ver el avance Tengo mi conciencia limpia Y se puede ver las imágenes Hablan por sí solas Yo estoy corriendo a mi lado Ella piensa que por llorar Llorar y llorar La producción se va a compadecer con ella Y le van a decir Naranja ganaste 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 Yo no me destaco por estar golpeando a nadie Porque yo en ningún circuito O en alguna cosa Me he deportado de esa manera Lo decreto El día de mañana espero que llores Pero llores porque vas a quedar nominada Porque yo te voy a ganar Grábatelo Te voy a ganar Y espero que ahí llores Triángulo amoroso en combate Lucho, Emma y Vicky Son los protagonistas ¿Será verdad o solo son rumores? Esta noche Lo sabremos todo Sentía que no podía más No podía más Yo he pasado por aquí Para decir que lo pasado es pasado Ya lo pasado Pasado Combate Se va Y mientras tanto Le dicen que siga Camarazo que dio No fue válido Cuidado ¿Cómo pasó? Y ahí corre Andrino tuvo una conducta antideportiva Porque todo el tiempo me pasó empujando Golpeando Y sin embargo yo no me rendí No me dejé Y estuve ahí Ahí Para terminar el circuito Yo no acuerdo Que a Yuley y Cicocala La nominaron por una actitud antideportiva Ahora ¿Por qué no hacen lo mismo con ella? Que me está empujando Que no me deja terminar el circuito Ella piensa que por llorar Llorar y llorar La producción se va a compadecer con ella Y le van a decir Ya, Rina, ganaste, ganaste Y no es así Entonces Si vas a jugar Juega bien Juega limpio Y gana limpio Y hasta yo te aplaudo Pero si vas a dormir con sabidurías A punta de llanto Entonces vas a llorar a tu casa mamita Porque conmigo no funciona eso Conmigo compite Conmigo compite Y mañana si vamos a competir Compitamos Y otra vez te voy a ganar Pero yo bien A lo legal No como tú A punta de llanto A punta de llanto Andreina manoteó a Kate Cuando empezó a jugar En la parte de la cortadora Que está levantada Y creo que eso es una actitud antideportiva Si ella también está haciendo algo antideportivo Al empujar a alguien Primero va nominada Segundo no terminó el circuito Tercero es verdad Con lágrimas no se gana nada Aquí se compite Tengo mi conciencia limpia Y se puede ver Las imágenes hablan por sí solas Yo estoy corriendo a mi lado Porque mi campana está en el lado izquierdo Su campana está en el lado derecho Ella coge Se mete a mi lado Y hace caer la campana Yo no me destaco Por estar golpeando a nadie Porque yo en ningún circuito O en alguna cosa Me he deportado de esa manera Más bien tú Kate Si te has deportado de esa manera Con las chicas de peso Y tengo a Gemma Y a Rosita Que están detestidas Que ellas mismas dijeron Que tú Autuaste de una manera incorrecta Yo soy Viquendreina Empujan Kate Quizás con la adrenalina Pero eso no No es una justificación En este caso Porque ya tenemos Anteriormente a Fercho Y a Yuleici Que fueron nominados Por tener una actitud antideportiva Las dos compitieron muy bien Simplemente hubo un atercado al final Kate va a coger Va a la campana azul Andreina Va a la campana azul también Obvio que es su color Kate la empuja Y ella se Se tropieza Y ella también se cae Kate Y al caerse las dos Kate Por apoyarse la caída de la campana La campana cae Así que la verdad Este Las dos se rozaron Las dos tienen sus encontrones La verdad No hay que quejarse Más bien Mañana que tienen Un nuevo circuito Que lo hagan muy bien Que lo hagan limpio No entiendo Por qué tienes que escudarte En las chicas De mi equipo Naranja Para tú librarte De lo que La conducta antideportiva Que has tenido El día de hoy Te lo decreto El día de mañana Espero que llores Pero llores Porque vas a quedar nominado Porque yo te voy a ganar Grábatelo Te voy a ganar Y espero que llores Fuerte las palabras De Kate El día De mañana Mejor dicho Hoy Llorará de alegría O por la nominación ¡Ves la bomba! Festejará Kate O festejará Andreina ¡Ves la bomba! Están listas y preparadas Para arrancar En el circuito De nominación Que ayer generó Muchísima polémica Hoy Solo una de ellas Logrará Zafar De esa tamiseta Negra Dentro de poco Arranca este circuito Pero ahora Yo tengo que decirles A todos ustedes No sé si les ha pasado Pero a nosotros Que estamos en la televisión A veces se nos olvidan Las cosas Por culpa del estrés ¿Les ha pasado? Pues dile Adiós al estrés No más olvido Porque ahora tenemos Recorderis El efectivo reactivador De la memoria Y la concentración Gracias a su fórmula De vitaminas Y minerales Como Pósforo Sí Y Ginseng Recuerda Recorderis Y ahora prepárense Para lo que se viene Ya están listas Kate Y Andreina Señor La voz Que vamos a jugar Se viene a continuación Circuito Nominación Se viene el circuito Nominación Kate y Andreina Una vez más Se verán enfrentadas Ecuador entero Este circuito Arranca la cuenta De Uno Dos Tres Un pase Y así Comienzan Arranca con toda la fuerza La ventaja La va llevando Kate ingresa En este momento A la cortadora Nada más y nada menos Que Andreina Va pasando Avanzan Le dijo Esta vez te voy a hacer llorar Pero sí Con una razón Por esa nominación Andreina le dijo Vamos a ver Ya nos veniremos Enfrentadas Ahí van Siguen Avanzan En este momento Saca los zapatos Agarra por un lado Y continúa En el resto del circuito Se vienen las dianas Vamos 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 Andreina Bravo Va pasando Increíble Agaba de retomar Un poco La ventaja Y mira Cómo va La está por alcanzar Uh Cayó 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 Una caída más Y tiene Un minuto De amonestación Vamos Siguen Avanzan ¿Qué pasará? Oh Ahí va pasando Andreina Uh Ya no hay opción Tiene que avanzar Y tiene Un minuto De amonestación Señores Así es Como continúan En este circuito Lominación Llegó a la yata Tendrá Un minuto De amonestación Por ende Tendría que llegar Un minuto Antes Que Kate Si quiere ganar Tendrá que sobrepasarla Por ahora Lleva segundos Tras de ella Kate está volando Con toda la fuerza Señores Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca El momento Queremos conocer Cual de ellas Será la nominada Ayer se enfrentaban Había polémica Tienen el peso Sobre la espalda Pero no se detienen Esto es Con Dos T Continúa Jimar Vera Guía su Combatiente Que así está diciendo Agarra la mochila En este momento Andreina Y el pollo Le dice Vamos No te detengas Tienes que hacerlo Tienes que llegar Al final Enfrentándote Así Continúan enfrentadas Estas chicas Empieza Lara 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 Y sube 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 la cadera Mientras tanto Andreina Bravo Se la ve un poco Cansada Agotada Se cansó Y no puede Llegar tranquilamente Pero ahí Viene Va a agarrar Esa cadena Y tendrá que hablarla Con toda la fuerza Vemos que todos Los combatientes Gritan Andreina Gritan Kate Le dan ánimo A las chicas ¿Qué pasará? ¿Quién será? ¿Será Andreina O Kate? La nominada De esta noche Con Cuarte El tiempo Sigue corriendo Dos minutos Veinticinco Segundos Ecuador Entero Se acerca La marca Está llegando Tendrá que avanzar Y sigue 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 Puede Pasar Cualquier cosa Puede suceder A pesar de la Amor Estación Podrían invertirse En las jugadas En cualquier momento Ahí lo tenemos Tiene que pasarlo Por completo Y le está pasando Kate Mientras tanto Andreina Avanza El DT Le dice No te detengas Jim Arbera Le dice Sigue 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 A sacar la tuerca Y empiezan a aflojar Una por una Las tuercas Va a sacar la primera Va a sacar la primera Andreina No se detiene Sigue Avanza ¿Qué pasa? Se enreda Se frustra Ya empieza a llorar Pero no Vamos ¿Qué está pasando? Por otro lado Aquí las chicas Y los chicos Le dan voz de ánimo Ahí la tenemos ¿Viste? Tiene Vicky Vamos Vamos Andreina Vamos por él No lo está haciendo bien Vamos Ahí La tenemos Otra vez Oye También Mira que lo tenemos A Kevin Dándole ánimo Dale Que ya está llegando Ahí Avanza Con toda la fuerza En este momento Sigue 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 La primera Tuerca La va a sacar Katie Y llega la tuerca Una tuerca De diferencias Lo que se está marcando Por el momento El tiempo Sigue corriendo 3 minutos 55 segundos En combate La prueba Continúa Una nominación En juego ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cuál de ellas Estará nominada? Recordemos Que Andreina Tiene un minuto De amonestación Por no haber pasado Liana con argolla De forma correcta No puede El dolor La molesta Kate Su DT Le dice Vamos que tú puedes Jimar Le dice Vamos también Que tú puedes Ahí los tenemos Al DT Azul Y a Jimar Vera Dándole esa voz De viento Dándole esa fuerza Una tuerca Señores Y así va avanzando 4 minutos 35 segundos En combate Vamos, vamos, vamos Tendrán que subir El tubo Y tocar la campa Como si fuera Pum O sea como Tiene que subir Vamos Qué locura Esta chica La campana No está en mejor lugar Que allá arriba Ya llegó Ya está aquí Ahora va a subir Vamos Sube, sube, sube Sube, sube Que acabe esta prueba Y vas a festejar Esa victoria Se viene señores En cuanto el tiempo Está marcando 5 minutos Y esta prueba Esta prueba Tiene color naranja Naranja Narancias en color los puntos Sos del equipo Naranja Naranja Ahí Festeja por un lado Mientras tanto del otro lado Bien jugado por parte de Andreina El tiempo No fue a su favor Andreina Esta es Tu camiseta nominado Lo importante es que hasta el final Lo dejaste todo Y aquí está Algo que tenga que decir Algo que tenga que decir Andreina ¿Qué pasó? Muy bien Algo que tengan que decir Por acá Buenas noches Ecuador Lo que voy a decir es Créanme Esto es súper importante El circuito hoy Se lo dedico a todos Los fans naranjas Que me han escrito El día de ayer Créanme que El equipo está súper unido Vamos a darle con todo Y recuerden lo que yo les dije Este año Ya Vamos a dar los naranjas Besos para ustedes Para que sigan confiados en nosotros Los amo Muy bien Señor Ismar Vera Usted quería decir algo Señor Ismar Vera Sí Yo solo quiero decir que Que Bien jugado Que Y que un rebalón no es caída Me voy a poner Las pilas Solo para mis azules Porque sé Que necesitan De una final ganar Y yo quiero ser en la final ¿Qué quería decir usted Señor Ismar Vera? Algo quería decir ¿Quiere decir algo? Dijo algo que quería decir Ah no Este Escúchame Hola Felicito a Key Lo hizo muy bien El equipo sigue unido Seguimos ganando Así que vamos Y para Andreina Le respondo lo último que me dijo Yo creo que Andreina Es un nombre que empieza con A Y termina en Ina Por eso Mándengan a la piscina Señores Andreina No, no ¿Qué pasa? No, no Pero Es que hizo los al lado ¿Por qué? Y Vamos No nos festejan Señores Y ahí tenemos Porque Al parecer Alguien habría visto Párenme ahí Párenme ahí Alguien Vio Nada más y nada menos Que a John Y Jessly Juntos Una vez más Porque ya lo hemos visto Creo que algunos Sí Sí, sí, sí Algunos Pero ¿saben dónde? Míralos también Bueno, sin duda alguna El Ecuador tiene que saberlo Y quiero ser yo Quiero ser yo El privilegiado Perrosqui, liricoso Como siempre Dando las buenas noticias Para mi Ecuador entero Una tarde De verano Como la de ahora Llegué a la casa Yo entro al cuarto Como si nada Fue un salgo de mi cuarto Y ¿Qué? No puedo creerlo John Y Jessly Y subí un video Y lo borré al segundo Porque dije No quiero causar ya polémica Quiero ser yo El que tenga el privilegio De decir esta noticia Mi ñaño John Y Jessly Bustamante Han decidido Reconciliarse A pesar de los problemas Que tuvieron Sin duda alguna La mujer está ahí presente Por unos días Estuvimos distanciados John y yo Que Que no quedaron las cosas Como siempre quedaban Cuando se terminaba la relación Que Que creo que era la primera vez Que éramos enemigos Por no decirlo así Porque no me dirigía la palabra Ni a mí Ni yo A John Entonces ahora Creo que entramos en una etapa En donde no Al menos yo En donde estoy bien En donde tengo tanta tranquilidad Que no necesito tener Enemistad con nadie Mucho menos con una persona Que compartí tanto tiempo Que compartí tantos momentos bonitos Y eso Que ahora Nos hemos acercado más Como amigos Porque eso es lo que somos Y que no pasa nada Me gustan las palabras Mi compañera Tiene toda la razón Porque hubo un tiempo Que estábamos distanciados Que ni ella por su lado Y yo por mi lado Nos mirábamos Y nos torcíamos Los ojos Así como que Ah que bebé Pero ahorita ya Como que Estamos Y dijimos Ah no Que pasa Somos como que Ya grandecitos Y tenemos que tomar las cosas Como Ya grandes Como personas adultas Entonces Escogimos Y decidimos Ser amigos Ellos están solos Como que son Porre y gato Y cuando ya Se lo ve juntito Es como que Viste Es como que Cuando ven Se están asomando las nubes Y se alarga a llover Algo fijo No hay día No hay día Que yo entre El cuarto De mujeres De mujeres Y que esté El señor Ahí metido Aquí la conclusión Es que este par De tortolitos Quieren negar Que su amor Está fuerte Porque si no Me estuvieran ahora No todo es paz Todo es tranquilidad No nos pasa nada Eso es mentira Voy a tratar de recopilar Muchos más pistas Para darle realmente Un buen material Y nada Pues que me puedan ayudar Con una inmunidad Ay 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 Es que yo De aquí Es como que Yo no estaba por gusto Aquí en el medio Porque el ambiente Es como que Viene el amor por acá Viene el amor por acá ¿Qué hay? Es que se nota Cuando uno está enamorado Se nota Los ojos le brillan ¿Qué siente? ¿Por qué se ríe? ¿Ven todo ese río? Que el perro aquí Está como que Yendo un poco de más No sé Bebe más No, no Que no estás de más Que ves un poco más allá De lo que no ves Es león De María Ely Mi querida Yeli Está bien A veces dice cosas Se arrepiente Para eso es ¿No? Estás feliz Quiero saber No te voy a preguntar Por John ¿Estás feliz? Sí Me va muy bien En el programa ¿Tu corazón? ¿Está bien? Siempre en paz Y con la conciencia tranquila Por ejemplo Cuando lo ves A John ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? ¿Qué, qué? ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves ahí? No, siempre lo he dicho John para mí Es una persona que Pero mírelo Mírelo a los ojos Cuando le hablan ¿No? ¿Sabes por qué? Un hombre imperactivo Que todo el tipo Pase de aquí para allá Joder Eso es para todo el mundo ¿Para ti? También ¿Te gusta que te moleste? Siempre lo he molestado Y creo que ¿Te gusta que te moleste? Ya acepté Que me moleste todo el tiempo Porque no voy a amargarme La vida Por él Muy bien ¿Se puede pegar un poquito? Porque está como muy distanciado Entonces se les complica Lo chico con la cámara No sé John Y usted cuando ve A Yesli Pero mire la mierda ¿Qué piensa? Y sobre todo ¿Qué siente? ¿Qué veo? Que es una gran competidora Y que es una gran mujer Y que es muy guapa ¿Es el tipo de mujer Que a usted le gustaría tener? Claro ¿Otra vez? Siente Por favor un vasito de agua Mijo Que se me secó la garganta No, no, dígalo ¿Le gustaría? Pues alguna vez se arrepiente Una vez se arrepiente Dice Si se da la canción La, la, la La oportunidad En algún momento Creo que sí Él del perro Ha detenido Y Yesli Si se da la oportunidad Yo estoy soltera Y quiero seguir Chicos Solamente me falta decir Los de claro María y mujer Aquí Míralo, míralo Algo que le quieras decir Así Algo que Te encantaría Que el mundo sepa Que sientes por ella Pero míralo No sé Creo que lo va a repetir siempre Que es una gran mujer Eso es lo único Que lo puedo decir ahora Para que lo sepa Por ahora Creo que es eso Y tú Algo que quisieras decirle O que quisieras oír de él No sé No sé No sé No sé No sé Siempre me dice eso Que soy una gran mujer Y me gusta Escuchar a una persona Que compartió conmigo Y Nada Eso Creo que Ahora estoy Muy tranquila Estoy muy feliz Estoy en el programa Súper bien Lo veo también muy bien Creo que se está Acopando también Al equipo naranja Y siempre le dije Que cuando lo vea bien Voy a estar bien también Si tú estás bien Él está bien Todos estamos bien Puedes darse un abracito Puedes darle un abrazo Un abrazo amigo No un abrazo Me gusta Yo quiero contar algo Muy pequeñísimo Que Es bastante real Cuando ellos No estoy cortando Estás cortando las notas Se sabe Cuando ellos no están bien Se siente el ambiente Como lo dice Cada uno por su lado Y ahora es inevitable Que nieguen Que están juntos Porque se los ve felices Mira la yes Por el ambiente De mi año entregando todo Ayimar Usted sabe algo Yo no puedo decir Lo que yo sé Pero Porque obviamente Yo soy el animador Entonces no puedo decir Como lo que yo sé Mira Jessly cuando vea el rifle Solita se dispara No pero graciosísimo Llamado y aventuro Saben que Chicos Opina Al respecto Vamos a ver Nuestro amor Nuestro amor fue creciendo Sin imaginarme Que iba a sufrir Yo tengo entendido Que ellos no han regresado Yo no sé Porque ella afirma Que regresaron John tiene que hacer Millón cosas Para ganarse otra vez La confianza Y el amor De Jessy Así que si él cree Que ya la tiene ganada Está súper equivocado papito Te falta mucho Va a hacerlo como Jessy No yo no lo amo Este Todo aquel que me comente la foto O le dé me gusta Lo bloqueo Estás escuchando Estás escuchando Ya Nomás te digo Ya Nomás te digo He visto por ahí Que andan juntitos Y el rifle viene Y le hace sus mañas Como el rifle viene así Chess Chess Dice así Chess Y comienza a abrazarla Esas son las mañas El rifle cuando es cariñoso Jessy también la he visto Con una carita más feliz Mira Ha ganado dos Noche seguidas Con esa felicidad Cuando fui a una Una grabación En la casa de combate Los vi a gusto John el que le estaba Como que Como que le estaba Como que coqueteando Como que Él parece que está Más atenta a ella ahora Entonces como que Yo pienso que Jessy Le dijo Sabes que Tomemos las cosas suaves Yo quiero que tú Me lo demuestres en serio Si ahora con ese tiempo Que se dieron Que terminaron Se dieron cuenta Que el uno al otro Se hace falta Pues está bien O sea en el amor Créanme Todo se vale Y yo realmente El otro día Los vi en Camerino Y lo veía súper contento A John Súper contenta a Jessy Después de tantas cosas Puedo decir que entre John Y yo siempre ha existido Antes de estar juntos Después de estar juntos Y creo que cuando tenga 80 años Va a existir un cariño Muy bonito Estoy muy bien como estoy Y nada Solamente me estoy dedicando En el programa A competir Y quiero seguir así Me costó mucho tiempo Tener tranquilidad Y no lo voy a perder ahora A Jessy le va súper Que bien ahora Ya ahorita es La escopeta Bustamante Ya no es Lady Porque cuando dispara Los perdigones Se van para todos lados Al que le caiga Al que le caiga Solo somos amigos Ahora nos llevamos súper bien Entiendo que le costó Tener mucha tranquilidad En serio Entiendo No podemos tapar El sol con un dedo Pero cuando dijo Créeme que todo el mundo La molesta Hasta la mamá le dice Este Oye y John Pero no me bloquees Por ahí nomás Hasta la mamá Le hace esa broma Pero ya Lo bueno Que ya está tranquila Ya estamos tranquila Nos llevamos bien Eso es lo mejor Eso es lo mejor Los chicos ya han hablado Y es verdad Yo siempre digo La felicidad El amor se nota Cuando uno está enamorado Todo Todo Te rayan el carro Y tú eres como reporta Ya está Te juro La felicidad Te juro La felicidad Se te Se te esborda No Solo te voy a preguntar Algo al aire ¿No? Si ahorita estás feliz Estás Estás contenta Soltera Como tú lo dices Pero Dentro de algún Momento En el futuro ¿Crees que habría Esa remota Posibilidad De que vuelvan a estar juntos? ¿Te gusta? Una cosa es que te gusta Otra cosa es que Que quieras ¿No? Pero te gustaría Bueno Creo que Si algo He aprendido Y sobre todo Aquí Y en televisión Es que Uno tiene que cuidar Bien lo que dice Y no puedo decir Nunca Pero si puedo decir Que estoy enfocado En otras cosas Ahora Que Que estoy muy Muy feliz En otras cosas Y yo creo que Debo mantenerme En ese camino Si eso me da Tanta tranquilidad Tanta felicidad Creo que debo Seguir caminando por ahí Muy bien Pero ¿sabes qué? Hablando de 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 tanto amor Hoy en la mañana Dice Yo venía en el bus Así con ustedes Y me di cuenta Que se le arrimaba Por ahí Uno al otro ¿Podemos ver esas imágenes? Mira Mira Claro Se ve ¿no? Te hace feliz Estar así Con él ¿Qué sientes Cuando te abrazas? Digo Porque uno se abraza Y siente La mira En todas Bueno Muchas veces Vine también al programa Y era un ambiente Muy feo Porque no nos llevábamos Porque Estábamos en el mismo equipo También Era muy incómodo Y ahora sí Siento también Tranquilidad Dentro del ambiente De combate Y combate Me hace muy feliz Entonces llegar aquí Y también estar En armonía con todos También me mantiene feliz Y yo creo que Si eso me da felicidad Voy a seguir así Todos conocen como John Alex Es muy cargoso Es muy cariñoso No solamente contigo Conmigo Solamente También con todas Nuestras compañeras Y Yo creo que O sea Él es así Él es así Yo creo que cada quien Debe mantener su esencia Yo también soy así Y si eso me hace feliz a mí Eso me hace feliz a él Yo creo que Vamos a seguir así Como amigos Bueno Hay una imagen ¿no? No sé si la podemos poner Donde You Lazy Y Liz Hacen el corazón ¿Quién parte eso? ¿Quién lo parte? Mira Ah Uh Uh You Lazy y Liz Hacen un corazón ¿Quién lo parte? ¿Qué hizo? Ah No, no, no ¿Quién se metió? Bueno ¿Qué? Está bien Yo le pregunto a usted Señor John ¿Es usted cariñoso Así con todas Las chicas de combate? Porque solamente De forma Coincidente Lo veo solamente con Con Jess Ellas no tienen vela En este entierro Pero bueno Creo que eso No soy así como dice Jess Ya es mi forma de ser ¿Pero es así? Con él ¿Qué están cantando? Espera ¿Qué están cantando? ¿Qué están cantando? ¿Qué es lo que no quiere decir la lechuza? Juan del Valle Espérenme Uh Juan del Valle ¿Qué tiene que callar la lechuza? No Era 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 otra canción La que ellas estaban cantando No sé por qué ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál estaban cantando? No, no me compete a mí Si lo le compete a ellas Pues me están haciendo ir de allá para acá Cante uno Jimar Jimar Ponte los pantalones Ñaño Dilo Jimar Vera Usted no me va a traicionar Jimar Vera ¿Qué canción estaban cantando? Oye Si tú ¿Qué canción? No importa ¿Qué canción estaban cantando? Cándale Las chicas saben Uno Dos Tres No, no, no Esa no está ¿Cuál es la que estaban cantando? Chica Juli Cicocca Usted es una mujer Que no va a esconder nada Cacho, cacho A ver Juan dijo que cantemos una canción que dice Mi diablito vuela Algo así, no sé Sí, Juan nos dijo ¿Cómo? Es mi angelito vuela ¿Qué? Pero mi diablito Yo pensé que era mi diablito Sorry, sorry, sorry Sorry Bueno ¿Cuál es? Una bachata creo que es esa Bueno chicos Está bien Algo más que quiere decir Pero es como contra ellas O contra quién Para ver si le ponemos así musicalizado Para hacer No, no, no hace falta No hace falta Primero que importancia Algo importante Segundo Que estoy pasando por un momento tan bueno En la competencia En combate Que esos temas para mí Ya quedaron atrás Oh, bueno Eso quedó atrás Pero lo que no ha quedado atrás Señores Es la penitencia Que está pagando Pablo Hoy El segundo día Con el caucho Veamos ¡Sí señor! ¿Qué tal amigos de combate? Estamos en el segundo día De castigo De Pablo Mi segundo día Creo que se va a ver Se ve más complicado Esta vez el entrenamiento Pero vamos a darle Se puede yo creo Rodilla alta Rodilla alta Rodilla alta Métete en el centro del círculo Métete en el centro del círculo Y trabaja Señor Pito Vas a pasar por la ratonera Hasta cuando a mí me dé la gana De que tú sigas pasando Si no Pito Sigues pasando ¿Quieres ser combatiente? Demuéstrame que eres un hombre de combate Camina Caminata rápida Caminata rápida Caminata rápido A puño A puño A puño A puño Puño Ven Puño Puño Caminata rápido Caminata rápido Vamos Vamos Ojalá Te pesa el cuerpo Y eso no tiene que estar en ti Ese peso Tiene que salir Ese peso Tiene que salir de ti Vamos Baja más Cuatro Baja más Cinco Baja más Seis Baja más Siete Tócame 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 acá Si no me toca No vale Vamos Ocho Tienes exactamente Te voy a dar por tiempo Un minuto tienes para romperme esa pared que está allá Mírala, 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 mírala Hacerlo ya Ahora sí aparece 50 segundos Oye trotecito Oye trotecito Eso no vale Te hago repetir la dosis Con el disco Disculpado, no disculpado por producción Pues todavía falta que producción lo disculpe Hay que ver que dice producción a la noche Pero usted qué piensa Espero que sí ¿Por qué espera que sí? Porque ya la voy a cortar bien No ha hecho mérito para usted recibir esa disculpa de parte de producción Usted tiene que hacer mérito Ganarse mérito Y demostrar con mérito que usted es el mejor ¿Me escuchó? Sí, instructor ¿Me escuchó? Sí, instructor ¿No escuchó? Sí, instructor ¿Sí qué pues? Instructor ¿Sí qué pues? Sí, instructor ¿Sí escuché? Ah, sí escuché Ah, ya Está medio... Yo no sé qué le pasa Está como oído usted Yo creo que hace falta la corrientita ¿No quiere? Bueno Gracias Te disculpo Listo Combate ¿Triángulo amoroso en combate? Lucho, Emma y Vicky son los protagonistas ¿Será verdad o solo son rumores? Esta noche lo sabremos todo Sentía que no podía más No podía más Lucho Lucho Yo he pasado por aquí Para decir que lo pasado es pasado Ya lo pasado ¿Triángulo amoroso en combate? Lucho, Emma y Vicky son los protagonistas ¿Será verdad o solo son rumores? ¿Será verdad o solo son rumores? Esta noche lo sabremos todo Sentía que no podía más No podía más Lucho, Lucho, Lucho Yo he pasado por aquí Yo he pasado por aquí Para decir que lo pasado es pasado Ya lo pasado, pasado ¡Combate! A PTT se les fue el tren Totalmente Así que, Yuleici no lo perdone Por un comentario O sea, que ni siquiera has hablado conmigo Para ver cómo ser bien A ver que te guste otra Yuleici es bien difícil Yuleici es que sabe conquistarla Es fea, di que es fea Es fea, di que es fea Es fea ya Es fea ya Bueno, ya mismo vamos a hablar De lo que dijo Vicky Pero ahora La gente se pregunta Luego de ese piquito ¿Qué pasa de verdad? Entre Yuleici y Coca Y Giancarlo Veamos Noche de estrellas de amor ¡Combate! Mónica Yo sé que eres hipócrita Porque si eres a mí Porque si te lo contó Te lo callas Pero una vez que tú ya Comienzas a divulgarlo Significa que sos ser hipócrita No por mí Porque amiga mía no eres Y nunca lo vas a ser Pregúntame si me interesa Ser tu amiga ¡Oh! Bueno, Giancarlo Yo le hablé No tengo nada más que hablar Que él haga lo que le dé la gana Que busque a quien quiera Porque a mí me importa ¡Combate! A Peterete se le fue el tren Totalmente Habla mucho que me le gustaba Rosita Que le gustaba Andreina Que le gustaba Yuleici Así que Yuleici no le perdona Se quedó solito Para mí que no la ha podido Conquistar bien Porque Yuleici Es bien difícil Yuleici hay que saber conquistarla Si Peterete quiere Estar con Yuleici Ya no tienes que estar Haciendo Como que Buscando Chicas por otros lados Porque si quieres a una Tienes que querer a una Él cogió Hice un comentario Que no me gustó Entonces como no me parece bien Yo prefiero Y a Y nada más Nada más Seguro, sí Entiendo nada Por un comentario O sea que Ni siquiera hablaba conmigo Para poder conversar bien A ver, no dije que me gusta Dije que era guapa Nada más No puedo decir un comentario Y te parece guapa No, no, o sea Es fea, di que es fea Es fea, di que es fea Es fea, ya Es fea, ya Tú me pareces súper guapísima Es fea, yo lo sabía Es fea, yo lo sabía Es fea, yo lo sabía Yo hice una cena Ya, diez Ya es fea Ya, está bien Ya lo dije Ya las tumbas No, pero no, pero Pero no, pero no Yo no quiero a mi guía Me lo comprendo Otro, otra no Sí Tras de cámara Se vivía una tensión horrible Ella dándole más o menos Un libreto Lo que tenía que decir El pobre chico Es fea o es bonita Es fea o es bonita Eso depende O sea, no me gusta Pero es fea No me gusta Es fea Ya es fea Es fea, es fea, es fea, es fea Mira, yo no le voy a decir La verdad para mí Yulay sí es una mujer hermosa Es súper bella Pero es una fea persona Pero es una fea persona Sobre gustos no hay nada escrito Le puedo parecer fea A alguien Pero yo tengo un corazón hermoso Y eso es lo que a mí me distingue Del resto de las personas Y de las personas tóxicas Y de las personas tóxicas Si Yulay sí coca Tiene un problema personal conmigo No me afecta Lejos de mí Porque yo no quiero mala energía Pero me parece muy De muy poco hombre Decir que es fea una mujer De la boca de un hombre Se escucha muy feo De la boca de un hombre Se escucha muy feo Bueno, hoy Dios mío No sé por dónde empezar Pero voy a empezar por Por Vicky Vicky fue muy clara Ella es linda De cara Pero es fea persona Fea, fea, fea Vicky ¿Por qué usted cree que Yulay sí coca con Yul Es una fea persona? Mira Eduardo Yo lo único que voy a decir Es que Hay gente que podrá creer Que yo soy fea Pero como lo dije Yo tengo un corazón hermoso Y lo que se valora Es lo de adentro No Ahora estoy hablando yo Y otra cosa que quiero decir Es que yo soy una persona Muy segura de mí misma Y no tengo ningún Complejo de inferioridad Para tener que humillar A la otra persona Para sentirme más Y creo que eso Es lo que tiene Yulay Si desde que yo Desde que ella volvió De su viaje Yo me quise presentar Quise tener buena relación Porque es una compañera De trabajo Así sea de equipo contrario Ella no me saludó Siempre me da vuelta la cara Está cuchicheando Se ríe Me mira con mala cara ¿Crees que tiene celos Yulay Si tal vez Digo Porque Tú mismo dijiste Ella le dijo a Giancarlo Que te diga fea O sea ¿Quiere decir que Giancarlo? Ahora yo te voy a preguntar Giancarlo Esperemos un ratito Te lo voy a preguntar aquí Aquí Sin apuntador Sin nada En su oído ¿Le parece bonita O le parece fea? Vic Es simpática O sea Hoy hablé en la mañana con ella Y en serio Le pedí perdón O sea Le pedí perdón Por lo que le dije No debí Porque yo soy una persona No soy un niño Es verdad Y le vuelvo a repetir En serio Que me disculpe Que no piense que soy mala persona Porque no soy mala persona Y que de todo corazón Te pido perdón O sea Fue el momento Discúlpame O sea Te dejaste influenciar Eso es lo que quiero saber ¿Sí o no? Eso es lo que yo quiero saber Te dejaste A ver Voy a hacer un paréntesis aquí Y escúcheme O sea Hay una diferencia Tú le pides perdón Yo le dije que le A ver Pero No a ver O sea Ahora tú le dijiste Que le pida perdón Y no se está dejando influenciar Entiendo que es un niño Pero no es un títere tampoco A ver No quiero decir Quiero decir En serio ya No Estábamos molestando Con Giancarlos Y en cámara A él se le salió Yo le dije No porque tú Estás con ella Y no me parece Y que ni si que Y él dice No pero si ella es fea Se le salió Entonces Como estaba en la cámara Yo le dije Ella que es A ver repítelo Dilo otra vez Como dijiste Ya pero a él se le salió Y en realidad No es porque ella sea fea Físicamente o por dentro Porque en realidad no la conozco Y no es fea Es super guapa Simplemente que ya Pues se salió Y como ella comenzó A decir Ay si poco hombre Entonces yo le dije a él Sí pues A ver ¿Qué te parece? Que es fea A ver repítelo Bueno Entonces ahora yo le pregunto ¿Qué te parece? Simpática Y un lazy coca ¿Qué te parece? Hermosa O sea es simpática Hermosa Es como escalas Bueno ¿Te le gusta? Porque son diferentes ¿Rubia o morocha? Morocha ¿Y la rubia? No Morocha Eres la más bella Eres la más bella Listo Listo Entonces ¿Quiere llevarse? ¿Le gustaría tener una amistad con Yuley Si no tiene problema con Yuley? Mira primero yo en la pareja de ellos No tengo nada que ver ¿Qué le parece a Giancarlo? Aparte porque es verdad Para que haya algo Tiene que haber dos ¿Le gusta o no le gusta? O sea tus actitudes de poco hombre Yo no sé si ahora pide disculpas Porque de verdad lo siente O porque Yuley si le dijo Porque tuvieron un día Para pensar la respuesta Porque él ayer no me pidió disculpas Pero si todo yo se las acepto Yo no quiero tener problemas Ni mucho menos con Yuley Si que es mi compañera de trabajo No me interesa ni la relación Pero por favor no me revolese el pelo en la cara Yuley si coca con C de cabello No, 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 cacho, cacho, no En serio no tengo ningún problema con Vicky En realidad si es verdad No te he saludado ni nada Porque no eres mi amiga No me interesaba conocerte Ahora veo que bueno Te defiendes y nada Si quieres hablarme yo te puedo hablar Y no, nada Que para él no es ningún poco hombre O sea a Giancarlo En realidad se le salió la palabra Y yo le dije Repítelo, repítelo, repítelo Porque tú le dijiste es poco hombre No porque seas fea o no Porque si eres fea o no Eso la verdad es que No creo que le importe a él Ni a mí tampoco Y no eres fea Para mí no eres fea Oiga, usted me recuerda Una frase Quedó clarísimo entonces Tres cosas quedaron claras Usted no es fea Usted un día para que él repita Y da pelazos Y Giancarlo Es mandarina Venga Eso es todo lo que voy a decir Ahora sí Nos vamos con mi querida Cari Cari Amigos, si tienes problemas Con tu celular Cámbialo por un iPhone 6 ¿Cómo hacerlo? Fácil Envía la letra A Al 2020 Te suscribes Y un iPhone 6 Y recargan Podrían ser tuyos Hazlo ya Envía la letra A Al 2020 Y mantente suscrito Que un iPhone 6 Espera por ti ¡Yo quiero ese iPhone 6! ¡Edu! Mi querida Cari, Cari, Cari Ahora sí Llegó el momento Y ponme música Como de Eso Detención Hoy Cinco nominados Los combatientes de peso Que menos hayan logrado bajar Estarán automáticamente nominados Y piense usted algo Que tenemos Una Inmune a la nominación Esta vez Es nada más y nada menos Que nuestra querida Rosita Por ende El peso de ella Si está dentro de los cinco Se va llevando A otro más arriba Vamos a arrancar Arrancamos con los azules Jocelyn Jocelyn La semana pasada Tenía 188.8 Y esta semana Tiene 187 7 1.8 Ha bajado Siguiente Mónica Miss Rostro Combate de peso La semana pasada 168.6 Y esta vez 169.6 Una Libra De más En esto del reinado Te digo Es complicado Siguiente Siguiente Pablo 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 Que ha estado Con entrenamiento Fuertes 267.8 Y esta semana 262.2 El fuerte 5.6 El fuerte entrenamiento La constancia Ha servido Definitivamente A Pablo Y al coach Hay que agradecer al coach Paul Este coach Paul Pesaba 269.2 Y Paul Hoy Pesa 260 Y 6.8 Ha bajado 2.4 Pero ojo Aquí nos falta Alguien En la fila De los azules María Pía María Pía Está indispuesta De salud Es por eso Que ella Hoy No puede Estar aquí Presente Pero tomamos El piso Veamos el video A continuación Hola chicos Lamento No poder estar El día de hoy En el programa Justo Hoy Es el día De pesaje Pero La verdad Estoy un poco Delicada De salud Desde el día Lunes Vengo sintiéndome Súper mal Con dolor abdominal Llena de gases Con la barriga Súper hinchada Y el día de ayer En la noche Después del programa Tuve que ir a la clínica Me ingresaron Y me diagnosticaron Colitis Y gastroenteritis Entonces Eso también es por no Poder ir al baño Y sigo Con unos cuantos Dolores Retorcijones En el estómago Pero igual La producción Me acaba de mandar La balanza Para mandarles Mi peso Igual Si Al besarme Y no he bajado Creo que la producción Igualmente me nominaría Voy a ir nominada Igual Igual Lo mejor a mí En el programa En subido 1.2 1.2 A solitos Les mando un fuerte abrazo Muchas fuerzas Para el día de hoy Y desde casa Los estaré apoyando Suerte María Pía Subió 1.2 Lo cual deja A dos Combatientes de peso Subiendo Y A tres Chicos que bajaron Bueno Hay que ver entonces Esa sumatoria Hay que ver el pesaje Naranja Por ahora Los azules Se mantienen Así El turno De los azules De las naranjas Perdón Empezamos Con Rosita Rosita Igual la vamos a pesar Pero sabemos que Su Peso No cuenta Entre los cinco Está inmune Pesaba 198.4 Y hoy Está en 196 .4 Dos Libras Menos Es un freno Abismal Porque Rosita Venía bajando Bastante Y ahora Recibimos a Gemma 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 194 libras Pesaba La semana pasada Vamos a ver Si esta Gemma Hoy Brilla en esa Pesa 191.8 2.2 Señor Don Caise Como invitación De matrimonio Señor Don Caise Pesaba 300 364 Y hoy Don Caise Pesa 359.8 4.2 Libra Cafteca 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 Don Caise Dice Un chiste Si ves No Kevin 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 Hoy trajo Barra Kevin No Dijo Gracias a Dios Se me cayó Ese Ese Tumbe Pesaba 245 Y hoy Está En 236 4 Increíble 8.6 No 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 Para 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 Antes de esto Ponme el totó Esto hay que Fesejano Pómen el totó Kevin Quema un par de gramos más Yulazy Coca A ver A ver Mijo Mijo ¿Qué pasó? Ah ya Ahora sí Ahí sí Mira la Yulazy Mira Eso Eso Se festeja Increíble Eso Vaya Eso Ya Hasta ahí Me encantó Me encantó No me acaban de decir Dame a ver cuánto Está dañada No mentira Bueno Lo felicito Kevin De verdad De todo corazón Mi querido Yancaro Usted sabe que El amor Dicen que también Aumenta de peso Es verdad Uno come 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 Usted empezaba 254.2 254.2 Recordemos que hoy Como estamos en nominación No hay pesaje grupal Es individual Y los últimos 5 Quienes hayan bajado menos Obviamente quienes hayan aumentado el peso Estarían nominados 200 254.2 Yancaro Hoy no va a bailar el toto 251.8 Y ahora si ha llegado el momento de saber Quienes son nuestros nominados Cinco nominados Rosita Inmune Por la victoria ayer Del juego En pareja Junto a Jim Mar Guardera Nerviosismo ¿Será acaso Pablo Jocelyn Mónica O Paul Un paso adelante Mónica Un paso adelante Jocelyn 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 Un paso adelante Jocelyn 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 Un paso adelante Jocelyn El que completaría los cinco nominados El que completaría los cinco nominados Espéreme Déjeme decirle esto Hay un empate Empezaje Lo cual podría llevar A más Paul Y también Quien ingresa En este momento Es María Pía Tenemos seis nominados ¿Por qué seis nominados? Porque dos de ellos estuvieron empatados Con 2.4 El caso de Giancarlo y de Paul Por ende Hubieran sido Número cinco Pero Tuvieron Que completarse Todos Es así Como De ellos La próxima semana Podría Abandonarnos Dos de ellos Serán Podría ser Giancarlo Jocelyn Gemma Paul O Mónica De ellos De estos cinco Compatientes de peso Dos Le dirán Adiós Y usted Ya puede ingresar A la página oficial RTS Punto Con Punto S RTS Punto Con Punto S A votar Por su favorito Quien crea que debe permanecer Quien crea que ha hecho el mayor esfuerzo Quien usted considera Que debe permanecer aquí Como ese combatiente de peso Aquí están ellos Aquí están ellos Dos Nos abandonarán Combate de peso Señores Cada vez Se pone más Difícil ¿Qué era hora? ¿Qué era hora? Veamos esta continuación Combate Triángulo amoroso Triángulo amoroso Triángulo amoroso en combate Lucho Emma y Vicky Son los protagonistas Será verdad O solo son rumores Esta noche Lo sabremos todo Sentía que no podía más No podía más Lucho Lucho Yo pasaba por aquí Para decir que lo pasado es pasado Ya lo pasado Pasado Ya lo pasaba Yo pasaba Ay Dios mío Dios mío Dios mío Lucho Todo un personaje Que no sé por dónde empezar ¿Sabe qué? Primero Lucho Usted se ha vuelto un personaje Desde la salida de John John ¿Todavía sin John? John No, John Después de la ¿Quién? El traidor que está Después de la salida de John Usted como Esa nueva dupla De De cómo se llama De Juan de León del Valle Como que ha empezado a brillar ¿No? Ha tenido Aguantado más por aquí Ha hecho más una roca ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Sí, sí Me siento contento La verdad que Este Bueno, creo que para nosotros En cierto punto Es malo porque Era un compañero de nosotros Que lo apreciamos mucho Como capitán y todo Que le acaba de decir traidor Sí, sí, sí Ok, ¿sabe qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Combate Lucho Fáil Es un azul muy divertido Y súper alegre Que ha venido superándose Día a día en los juegos Bastó con que John Alex Alaba Fuera pasado al naranja Para que Lucho empezara A sobresalir Y a destacarse Se ha vuelto muy fuerte Así lo demostró esta semana En colgados y apretados Soportando mucho tiempo Casi sin chistar Esto significa que está entregado En cuerpo y alma los azules Y que ahora Es su momento de lucirse Así lo demostró En la última noche de talentos Después de varios ritmos Y presentaciones Que no mostraba Lo mejor de él Llegó un momento En donde al fin Nos sorprendió En la final Del Patina Dance Lucho Ha logrado superarse En combate Y quiere llegar A ser un combatiente memorable Esperamos que siga así Y que luche por llegar Con los azules A la final Felicidades Luchito Bueno Lucho Increíble Como De verdad Ha sido De menos A más Convirtiéndote Definitivamente En un componente Importante También para tu equipo Sí Yo creo que Una vez que empezás A entender Porque en realidad Cuando recién entré En combate No entendía nada La verdad A mí igual no entendés Un poco de cosas Ahora entiendo un poco más No y la verdad Que Te das Que estás representando A tu equipo Y que hay un montón De gente atrás De la tele Que estás esperando Que ganes Con tu equipo Y que le des victorias Y eso Y además Una cuestión De superarse a sí mismo Y demostrar que sí Que Que tenés lo que Necesita Para 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 estar bien En el equipo Y llevarle las victorias Y todo eso Así que Este no La verdad Estoy muy contento La verdad Con mi desempeño Y con mi equipo Estamos súper contentos Todos creo Muy bien Muy bien Pero Usted también Ha ido de menos a más En otro En otro ámbito Porque Llegaste Y primero tenías Solamente a una Y ahora tenés dos ¿Qué está pasando? ¿Será que hay un triángulo Amoroso Un love triangle Entre Risma Y Vicky Me amas Descalificado Felicitaciones Le ganaste A uno de los más Fuertes de combate John Allen Sentía que no podía más No podía más No, no, no Nena Tan linda Como una sirena Vicky Tú vas apoyando a Lucho Hermana Estoy feliz Es invencible Invencible Usa Lucho No Usa Lucho Y lo dudaste Si lo dudas De verdad Me ayuda a superar Todos mis miedos A las alturas Rápido Y yo le ayudaste A superar Todos los miedos Este Pasa que Es que ella tiene potencial El tema es que Me da miedosa Nada más Pero Pero tiene mucha fuerza Mucha capacidad Yo pasaba por aquí Para decir que lo pasado Es pasado Ya lo pasado Pasado No me interesa Y presentamos A la nueva competidora Vicky Lucho Che, che Mira, mira Mira esa boquita Y me dice Che, ¿sabes que se va a mudar La casa con base? Estoy re feliz En serio, re feliz Salen a entrenar juntos Tenía la costumbre Lucho Llegar con John Allen En el carro Esto ya no llega Ahora llega con Vicky Que yo he visto a Vicky Que busca mucha lucha Entonces Bueno Este Quizás en el escenario Está que Que él Se amarre con una ucraniana Porque también se lo ve bien ¿Sí? Además lo ha pasado pisado Y lo que no fue en tu año No te hace daño Así que ya Cuando jugó el día Lucho Lucho Che, no te caerás No te caerás Por favor, no te caerás Vamos Lucho Tú puedes Lucho Vamos Lucho Y bueno Con el asunto de eso Y ya pues Y ya O sea, ya fue Y me enfocan Y como que Nada que ver Qué pereza No es que le gusta Sino que Vicky Siente que como vive Con él Tiene como que Más confianza Porque ella es nueva Cogió su pato Y entonces Lucho Es como que Lucho Acompáñame a esto Me siento sola Ya te dije Que te olvides de Lucho Que ya Le paró bola A la ucraniana A la Vicky Así que Ya te chapetean Nemita Por mi lado Tranquila Porque yo también No sé En el reality Me gusta también A alguien Que no es Lucho No puedo decirlo Mejor lo di Con qué letra Ya F Uy hay mucho Fernández ¿Quién más con letra F? Nadie más pues Soy yo Emma sí me gusta Sí Sí me llamó la atención Siempre lo he visto con ojitos de cariño Como ella lo dice Con ojitos de amor Yo siento que Emma Quiere sentir que no le afecta Y que quiere olvidarlo Y ella quiere olvidar a Lucho Entonces toma esa actitud Definitivamente no le gusta a Fernando Simplemente lo está haciendo de ardida Porque No o sea A ella le da igual Así miemita Te mando un besito No te No te No te bajones por eso Que como tú dijiste Ya lo pasado pasado No me interesa Ya lo pasado pasado Oigan Increíble Es que aquí todos son Pero Guau 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 Lucha 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 No sé Este no No pasa nada No hay ningún triángulo O sea ¿Por qué estás nervioso? Vos te ponés Mira cómo te baila Y ahí grita Tienes que decirle Así tienes que gritarle Diosa De pelo negro y piel mordón Pero usted por qué baila Si a usted le gusta otra A usted le gusta la persona con F F F F F F F F F Por si acaso Fain No es nombre Es apellido Allá Mira, mira Espérate, espérate Mientras alguien dice nombre con F Atrás alguien hace C ¿Le gusta Fercho? ¿Le gusta Fercho? Es la necesidad De sacar celos ¿Qué? Es un chico muy agradable Fercho ¿Le gusta? Espérate, espérate Voy a ir para acá Espérate Yo sí me estoy moviendo Como triángulo Fercho es un chico muy agradable Y además Muy caballeroso Este, entonces Creo que eso llamó mucho la atención Muy bien, muy bien Déjenme ir donde Fercho Le voy a hacer una pregunta Que ya se le hicieron a Ratti ¿Le gusta Emma? Como lo dije en el reality Sí le llama la atención Como ella dice O sea Pero, pero Yo quiero que usted se A ver A ver A ver Primero deja de peñitarme la espalda Una Dos Yo 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 La La Veo Porque es la V De bueno o mal escrito Ve Ve Yo la veo Yo la veo ¿Con qué pues? Con ojos de amor A ver No, ahí me sacaste ya lo mismo ¿Sabes? Con ojos Con ojos ¿De qué? De amor A ver Ahí voy yo Y es que sorry Pero yo soy así Disculpa Ven, ven, ven Tú ves con ojos de amor A la que venga por acá Primero You Lazy Después ¿Qué? Ahora Emma Tienes un triángulo de desamparo Diría yo Ah, qué amoroso No, siempre le he visto a Emma más Con ojos de amor Ah, ok Muy bien Muy bien You Lazy ¿Qué dijo usted? Perdón ¿Qué dijo? No, que O sea Siempre lo rechazan Al pobre Fercho Mentira No me rechazan Otra cosa es que yo no A ver Espera Espérate Pero Ven, habla bien Ya Pero no te agaches Yo levanto el micrófono No me rechazan Simplemente Yo no le paro bola a ella Lazy Jota Con Bueno 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 Este Pero abracen Se hagan así algo No sé Así que era Esto Señores Esto es como cuando una Culebra patea Más falso No lo creo No Yo creo que usted está celosa Y por eso está Agarrando al primero Que sabe que le va a decir que sí ¿Qué pasa? Espérate Muy bien Espérese Y Y Lucho y Vicky Digo porque hacen lindas parejas Como dice Los hijos les saldrían lindos ¿Viste? Rubio Y el acento les sale igual a todos ¿Viste? Viste Vamos No es Viste Mucho A ver A ver Lo que pasa Chica tengo sedes ¿Qué? A ver A ver Un momento Este Yo quiero decirle Este a A Vicky Señor ¿Sabe qué? Yo creo que aquí Aquí Mira Espéren Páren Páren Miren En mi barrio En mi barrio Esto se define bailando pues Así es Concedido Reto de baile El día lunes Reto de baile Las dos parejas Ema Y Lucho Y Vicky Vicky Te lo regalo Porque el cheno Sabe bailar Espérense Ven, ven, ven Y vos me has visto bailar A Fercho Baila mejor que Lucho ¿Cómo queda la noche? Señor La noche se viste De color naranja 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 Después del reto De baile Uno del circuito Un saludo Para el mamá Vamos